Buenas gente, que onda como andan? En este momento son las casi 3 de la mañana Hola chicas Oh, me estoy cortando todo Estamos yendo a grabar el videoclip de mi segundo tema Estoy grabando como alerta, estoy muy dormida, perdón Nada, les voy a hacer como un balde del día y les voy a mostrar todo Miren la cantidad de cosas que hay Hola, es un vlog de Youtube ¡Adiós a la mierda! ¡Adiós a la mierda! Hola Copi Hola Hola Mica Excelente Bien, bueno gente, acabamos de llegar al lugar Uy estoy re valida En un ratito les mostramos el lugar porque no se ve absolutamente nada Que son las 4 de la mañana 4 y 20 Así que vamos a mostrar Excelente, hola Vanes Un vlog para Youtube, hola Pau ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te deseamos lo mejor de tu día ¡Feliz Cumplea! Pasalo hermoso en tu videoclip Te queremos mucho Hola la gente del vivo están saliendo en el vlog de youtube no tremenda toma la cámara son las 6 de la mañana recién terminamos de cambiarnos en cualquiera vamos a empezar a grabar está empezando a amanecer los amiguitos de youtube gente que onda acabamos de empezar hace un ratito hicimos la primer toma ya están Valen, Nika y Pipi haciendo unas fotos y acá estábamos sentadas con Trini y Santi que estábamos tocando la guitarra ahora que amaneció ya les voy a mostrar un poco el lugar vengan por aquí está de lago acá tenemos todo el equipo de soporte de apoyo moral corramos acá tenemos a los chicos trabajando hola Riii 5 refras mi hermana hola no te sientas observado hola pa cuanta facha vamos a ir a saludar a los chicos hola hola acá tenemos a Mika y a Valen re facheras y a Pipi que está haciendo del freak miren ese piloso que hace Pavo? prepara el mate hay mucho contenido en todas partes las chicas viniendo a mitad de camino y Pipi de fondo no estábamos grabando y se largó yo yo tengo 20 de hotel y aprovechamos para comer y desayunar y todo eso no sé qué hora de 7 y 4 de la mañana casi que sale no tenía no no tras las nubes el cielo siempre azul bueno gente que onda? como anda? ya retomamos las grabaciones estoy acá con mi gata ella va a ser de mini alma bueno eso sabe vieron el videoclip en realidad ella hizo de mini alma en el video entonces es hermosa me la quiero llevar a mi casa así que vamos a ir mostrándoles todo el back después de que paramos de vuelta porque volvió a llover retomamos vamos a filmar en el bosque estamos acá ya vinimos haciendo el aguante saludá yo quiero hola acción vinieron caras nuevas vinieron mi tía y mis abuelas vamos a saludar hola youtube ay no me jodan no lex hola abuela saludá youtube hola chicos hola abuela saludá youtube hola hola a tu 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 permiso hola evo acabamos de llegar del bosque se quedaron los mini actores íbamos a grabar nosotros pero bueno vamos a almorzar y cuando llegamos estaban literalmente todos echados dormiendo yo no bueno gente ya son las 5 de la tarde terminamos de grabar las escenas de los niños ahora vamos a grabar las mías con pipi en el bosque y después vamos a ir a grabar las escenas de las vías si no me equivoco no 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 para para bien bueno ahora las fotos conspiramos r companion juli la inglesa do chaud lo que es es mi muestra es suena miren camiren camiren de donde tenemos todo es crinco la palmerita un día me sacó una foto que tenía yo todo el pelo y parecía que era una nena parece un cerdito chicas, saluden a Youtube hola están jugando con el dron? están jugando 5 años tienen bueno gente, acabamos de terminar de grabar en las vías, grabamos escenas de los chicos y de nosotras ahora creo que vamos a grabar una escena en el agua y ya terminaríamos vamos a mostrarles lo lindo que es el lugar ahora que hay luz gente, hubo un cambio de planes porque la lluvia nos consumió muchísimo tiempo nosotros llegamos acá a las 4 nos preparamos todo empezamos a grabar eso de las 6, 7 se largó a llover como 3 veces eso que tuvimos que cortar 3 veces así que vamos a hacer un segundo día el lunes de la semana que viene vamos a volver a grabar lo que nos falta lo que sí vamos a hacer ahora nos vamos a ir a una pileta a grabar abajo del agua salimos hace un ratito del lago a grabar abajo del agua a las 10 de la noche vamos a terminar de grabar el resto del lunes muero y mato por un baño caliente por comida y por dormir miren en el fondo de la pileta hay toda una tela negra miren lo que es esa luz bueno, Pipi ya se metió esto está helado bueno, una escena de 2 segundos abajo del agua que en realidad estamos en una pileta pero pretende ser el lago abajo del agua vamos a estar en la pileta pero va a aparecer el lago estamos en el galpón el miércoles pasado estábamos allá que está acá todo el lago ¿por qué David Karachi quiere que una cámara se acerca? David quiere robar cámara sos un hater, David obvio no me voy a conocer es un hater mirá dice tac-tac sos re interés y la cámara no me da las manos salí divina, apago sos un hater ¿preguntar? miren las escenas que se mandó Ri en el puente absolutamente todo dibujado es un artista todo, todo guionado es frío son las 9 y se viene el agua y se viene el agua y se viene el agua tengo las piezas todos en algas amigos quiero ser al miento como venimos ¿ves este hijo que siente peces ahí haciendo el sol? ¿no? venimos hace un ratito del lago a las 10 más o menos entramos al lago y a las 11 11 y media salimos Lilia me cambié la ropa y ahora me están volviendo a arreglar un pelo y volviendo a maquillar bien gente ya me terminé de preparar vamos a grabar las tomas cantando esto es completamente separado de la historia por eso estoy toda cambiada así que ahora vamos a grabar eso y espero que después almorcemos porque tengo mucho hambre ¡Suscríbete! 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 descontrol ahí va anda cámara chicos y acción vamos descontrol se mira mira eso descontrol la acción chicos y acción para 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 el otro buenísimo para ¡Paraaa! ¡Dale! ¡Jajaja! ¡No! ¡Estaba buenísima! ¡Estaba buenísima! Ahí se miran Te quedas mirando, te quedas mirando Cuando quieras haces lo del pelo y la mirada No, de vuelta, de vuelta, de vuelta Malísimo salió No, de vuelta, no, de vuelta Acá no queremos hacer No, no queremos nada ¿Te mata los ojitos? No, no sé Mis caritas mirame, sonrisa Anda cámara ¡Acción! ¡Vamos! Más separado del Almi vamos ¡Acción! Almi Lo dijo exactamente igual, ¿no? Y... ¡Acción! ¡No, para! Almi ¡Se está riendo dentro de la cámara! ¡Dale, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, la verdad! ¡Vamos! ¡Puente! ¡Sí! Cuando se trae el árbol, vamos de vuelta, vamos una vez más, vamos una vez más, acción. No, mete cámara, mete cámara, no me parece. No, me entró acá Santi. Acción, buenísimo, acción. Uh, buenísimo, que no te rías, una vez más. Brava, acción, te para despacito, muy bien, te quedas ahí mirando, sonreís un poquito. Y ahora como que te das cuenta que tenés la piel en el bolsillo y mirás a tu bolsillo, así. Espera, vamos de vuelta, andá corriendo. Un poquito de sonrisa ahí, hermosa, y ahí te ponés seria de vuelta. Eso, perfecto. Y ya me la re transformó, viste. Estás ahí, serio ahora, serio. Tremendo doble tiempo. Te maté. Bonus track, como la primera escena fue la del lago a las 9 de la mañana, nos trajimos el coinor para secar la ropa y arreglarnos para las siguientes escenas. Miren esto. No, no puede ser. Producción de 10, eh. ¡Vamos la pita madre! Terminó oficialmente el 15 de la mañana. Está todo el team. Así que muchísimas gracias a todos por hacer el aguante. Esperamos que les guste mucho el video clip y les hagamos un beso muy grande. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si correspondes, saber que escondes, demos un paso que nos frena, ¿acaso? Vamos, trajemos la guardia, si tiene que ser, será.